La policía ha logrado aprender a un hombre que en el mes de diciembre del año pasado habría intentado victimar a su mujer. Esto sucedió en el torno. La policía lo aprendió y ahora será puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de intento de feminicidio. Ver la víctima, en este caso la señora Daniela Becerra, presentaba heridas de consideración en el rostro y en varias partes del cuerpo. Es así que le llamó la atención y se pudo ver, en este caso al denunciante, en el baño tratando de lavar las heridas de la víctima. Una vez dada la alerta, el señor huye del lugar. Se le ha prendido y ha sido conducido al Ministerio Público. Seguramente en el transcurso de la tarde se celebrará su adeisa de medidas cautelares.